Vamos a San Juan de Miraflores, esta clienta de una lavandería, observe el letrero, pudo ser víctima de la delincuencia, fue víctima, porque vean, este hombre ya había visto que esta mujer estaba distraída con el celular en la mano, entra medio cuerpo nada más hacia esta lavandería y termina quitándole el celular. Luego se sube en la mototaxi amarilla que estaba ahí esperándolo para emprender la huida. Nada pudo hacer la mujer ante este asalto.